¿Qué hacer si te ha rendido? No lo puedes entender ¿Qué hacer si cada palabra que pronuncias no suena bien? Que crudo está el tema en la calle y que fácil puedes retroceder Ahora tú pones el ritmo y te sientes bien, bien, bien ¿Qué caña? No quiero más, mejor ya solo, que mareado ¿Qué coño? No puedo más, déjame un poco de intimidad Que bien estoy planeando, ya soy libre de escoger Me quedo bien, tengo en mi mano la herramienta para correr Me quedo pensando y mi mente navega siempre al mismo nivel Soy el perfecto idiota y me siento bien, bien, bien ¿Qué caña? No quiero más, mejor ya solo, que mareado ¿Qué coño? No puedo más, déjame un poco de intimidad Estar libre, estar libre en la prisión Vuelves a nacer Estar libre, estar libre en la prisión No hay peligro ¿Qué caña? No quiero más, mejor ya solo, que mareado ¿Qué caña? No quiero más, mejor ya solo, que mareado ¿Qué caña? No puedo más, dejame un poco de intimidad Estar libre, estar libre en la prisión Vuelves a nacer, estar libre, estar libre en la prisión, vuelves a nacer, estar libre, estar libre en la prisión, no hay peligro.